Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy vamos a conocer a Julissa Ramírez, Technical Program Manager en Nest, que es la parte de Google Cloud que se enfoca en la casa. Julissa es parte también del Board of Directors del Employee Resource Group, OLA, de Google, y también miembro y mentora del Hispanic IT Executive Council, un programa de liderazgo para promover hispanos exitosos en el sector de tecnología. Gracias a todos por nueva vez regalarnos de su tiempo. Recuerden seguirnos en la plataforma que nos escuchen y nuestro Instagram de atdominicansintech. Vamos arriba, señores. Bienvenidos a este nuevo episodio de Dominicans in Tech, el podcast. Yo soy Jonathan Burnigal, el director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Y estoy aquí nueva vez con mis amigos y cojos, Michelle Aibar, presidenta del capítulo dominicano de Girls in Tech, y Dion Baez, estratega de mercadeo de artistas en YouTube. Hola, amigos míos. Hola, amigos. Hola, Jonathan. Dion, tú estás muy hipster hoy, con gorra, tu camisa de plátano. Super hipster hoy. Relajado. Y con los pingüinos. Algunos días de vacaciones y regresé ahora. Ah, tú. Soy importante. Y yo mismo me había tomado, yo creo que par de semanas, porque ni tú ni yo participábamos en el roundtable de mujeres en tech, Dion. Nos dejaron fuera. Yo mantuve la casita caliente, tranquilo. The real star of the show. Estaba encargado de eso. Oh, wow. Thank you. Nuestra misión hace Michelle famosa. Pero bueno, señores, vamos a entrar directo a la conversación, porque la persona de hoy, aparte de ser súper interesante, took a red eye desde San Francisco, New York. Entonces queremos hacer uso de cada segundo de su tiempo. O sea que la voy a introducir ahora, le voy a dar una orejita de algo que no va a contar ella. Nuestra entrevistada de hoy estuvo a cargo del desarrollo de los drones que fueron utilizados en el lanzamiento de las Olimpiadas del Invierno de China de 2018. Ella me corregirá ahora en un momento, pero según tengo entendido, fueron 1,218 drones al mismo tiempo iluminando el cielo y al mismo tiempo se convirtió en un Guinness Book of World Record de mayor cantidad de drones volando simultáneamente. Y con eso, señores, a todas nuestras escuchas le presento a Yulisa Ramírez, que como le dije es el Technical Program Manager de Nest en Google Cloud y nos contó que se acaba de mudar a New York después de un buen tiempo en Silicon Valley. Previo a su posición actual, Yulisa era Program Manager, Technical Program Manager de la división de drones comerciales en Intel y también pasó por la división de Core Processors. Yulisa es ingeniera mecánica y eléctrica de Rochester Institute of Technology, donde también obtuvo un Master's in Manufacturing and Mechanical Systems. Señores, sin duda alguna tenemos a Yulisa, que es la modelo a seguir para la mujer en carrera STEM. Bienvenida, Yulisa Ramírez, ¿cómo estás? Estoy muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Nosotros encantado de tenerte y yo sé que Dion y Michelle también estaban un poco nerding out sobre una parte de tu carrera que yo no mencioné, pero que entraremos por ahí cuando llegaremos a ese momento. Vamos a hacer toda la pregunta de esa curiosa que no tan... Y para que todo el mundo sepa, la parte que no mencioné, que Yulisa antes de Intel trabajaba en una empresa de defensa en los Estados Unidos. O sea que hay cosas clasificadas que ella no va a poder... Pero ella lo va a contar aquí. Lo va a contar aquí. Sí. Muy misterioso. Primicia. Yulisa, muy contento de tenerte, de verdad que sí. Agradecido por tu tiempo. Vamos a jump right into this y hablar de quién es Yulisa Ramírez. Cuéntanos de ti. Naciste en República Dominicana. Me encantaría saber en qué parte, de dónde son tus padres y cómo fueron esos inicios aquí en nuestra media isla. Bueno, yo nací en la capital de la República Dominicana. Mi mamá y la familia de mi mamá vivía en Juan Dolio y mi papá todavía vive en la capital, cerca del Morgan, en María Auxiliadora, en María de por ahí. Yo nací allá y mi mamá se fue cuando yo y mi hermana teníamos como tres o cuatro años y ella emigró a los Estados Unidos por vía de San Martín. Y cuando recibió su green card o la tarjeta green, I don't know, ¿cómo le dices? Su residencia. Su residencia. Thank you. Ella nos pidió a mí, a mi hermana. Ella también se casó con un hombre americano y por eso no pudo traer a los Estados Unidos a mí y a mi hermana. A mí no me dieron la ciudadanía hasta los de ocho años, porque ya yo había cumplido dieciocho años, yo tuve que ir por mi ciudadanía sola, pero mi hermana sí se la dieron y a mis hermanas también. Cuando tú dices que tuviste que ir a buscar tu ciudadanía sola, ¿qué significaba eso? O sea, ¿cuál es el proceso? No, la ciudadanía. Los papeles ya estaban dentro, pero yo tuve que ir a, hay un proceso de naturalización que se hace aquí en los Estados Unidos y si tú te haces ciudadana antes de los dieciocho años, si tu mamá te pide y te haces ciudadana antes, entonces tú no tienes que ir por ese proceso, pero yo sí tuve que ir por ese proceso porque cumplí los dieciocho años acá cuando ya me habían dado la ciudadanía. Ok. Es como para terminar el proceso. ¿Qué más? ¿Tú viviste, viviste un tiempo en San Martín? Dijiste que luego que tú emigraste vía por No, mi mamá, mi mamá vivió en San Martín. Cuántos años después se mudó para el Bronx en Nueva York. Y de ahí ella nos pidió a mí y a mi hermana. Yo y mi hermana nos quedamos sola con mi papá y mi abuela desde que yo tenía tres años hasta los nueve años de edad y yo nunca vi a mi mamá desde hace seis años. ¿Y cómo fue? Fue muy difícil. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue eso para ti? ¿Tú te acuerdas de ese tiempo? Yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo. Fue muy difícil, you know, yo creo que lo importante fue que mi papá y mi abuela me dieron mucho amor y trataron lo mejor, pero uno no teniendo a su mamá que se le va de un día a otro fue súper difícil y fue algo que yo creo que me hizo bien fuerte cuando llegué a los Estados Unidos. Y yo me acuerdo el día que llegué al aeropuerto de JFK y yo nunca había visto tanta gente blanca en mi vida. Y no solamente eso, pero yo llegué en el 1995, una levada feísima ese año. Imagínate, con unos zapatitos de charol y un pescidito rojo y con mi hermanita buscando a mi mamá porque no la conocíamos. Wow. Había tanto tiempo que no la habíamos visto. Y yo y mi hermana fuimos sola en el avión con una zapata. Una zapata. Sí. Una zapata. Y cuando yo llegué yo me acuerdo como que perdida. Y no sabía, yo le preguntaba a mi hermana, ¿sería ella o sería ella? Así. Pero cuando la vi, cuando la vi de verdad ya yo supe que estaba en mi mamá. Y nosotros nos fuimos y ya tú te imaginas el abrazo, la emoción. Y ya, de ahí fuimos para el Bronx y de ahí nunca me fui. Qué increíble. ¿Tu hermana era menor o mayor, Yulisa? Menor, menor. Yo soy la mayor. O sea que tu hermana prácticamente fue, tu mamá la tuvo y ahí a los pocos meses quizá al año se tuvo que ir. Sí, ella, mi hermana tenía yo creo que un año y medio y yo tenía ya casi tres años. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación cuando tú llegaste a Nueva York? O sea, porque suena que era algo, digamos, no fue, you didn't work up to it, como muchas otras personas que hemos hablado, que quizá visitaban un poco y luego se mudaron. O sea, para ti yo me imagino que llegaste sola, incluso con una safata y con tu hermana menor. Cuéntanos. Sí, fue muy difícil. Fue difícil porque el intento de mi viaje no era permanente en mi mente. Era algo que nosotros íbamos a venir a visitar a mi mamá por unos cuantos meses y no íbamos para atrás, como si fueran vacaciones. ¿Eso era lo que tú pensabas o eso era? Eso era lo que yo pensaba. Como que nunca nos explicaron bien la situación. Este, no sé si fue como para protegernos. Pero eso fue muy difícil porque yo, tú sabes, yo quería irme a mi mejor amiga que vivía al lado de nosotros en, en, allá en María Auxiliadora y, y, y no, mis amigos de la escuela y, y no, mis primos, todo eso. Yo, yo extrañaba a mi cosa, a mi cultura, a mi gente, a lo que yo conocía. Y aquí la gente, yo me la, me, me, que, yo no entendía el idioma. Yo no, no sabía hablar inglés. Pero sí aprendí súper rápido. Ya cuando mami me inscribí en la escuela, este, yo tuve una maestra muy buena que se llamaba Laura Sánchez. Y ella me, ella como que me ayudó a encontrar mi camino. Ella me empujó hacia, hacia las ciencias, las matemáticas. Ella siempre me decía lo inteligente que yo era, ella siempre me, me ayudaba con todo. Y yo aprendí el idioma súper rápido en un año. Ella, yo estaba en, yo fui de ESL, a Futsa en inglés. Este. Cuando tú dices que ella te empujó a, hacia las ciencias, ¿qué tipo de cosas ella hacía que, 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 digamos, te, te ayudaban a, a conocer mejor esas áreas? No sé si es el caso de muchas personas, pero cuando yo vine de Santo Domingo, me inscribieron en el tercer grado. Y yo, eh, estaba más avanzada en la matemática que, que mis compañeros en la escuela aquí. No sé si eso es, es, um, usual, pero el, el nivel donde yo estaba de matemáticas que había aprendido en Santo Domingo, era más avanzado que lo que estaban haciendo acá. So, ella vio y me, ella me hizo como tutora de la, de la clase. Ella me daba, me dijo, me dio un trabajo, eh, para que yo fuera tutora de, de, de mis compañeros en el, el verano. Y cosas así. No era como que, here, tú eres tan inteligente, vete, sé, you know, una, una, una matemática, pero sí era como, um, déjame apoyarte, yo sé que tú tienes un talento en esto, déjame apoyarte en eso. Y ella sí me enseñaba de esa manera. Interesante. Y háblanos de Yulisa, vamos a decir, socialmente, en esa adaptación. Con, no sé si tú, si tenías familiares, aparte de tu madre, o sea, no sé si ella, eh, tenía primo que no habías conocido, eh, sabemos que la comunidad dominicana, eh, y la latina, eh, allá en el Bronx es muy, muy fuerte, que a veces hasta se parece estar aquí. Eh, me encantaría escuchar un poco como, cómo se adaptó esa parte de Yulisa y cómo fue eso en, en tus años de, de niñez. Sí, yo te puedo decir que el primer año yo creo que fue el más difícil, pero después yo me adapté súper bien. Eh, mi mamá, eh, vivía cerca de mi tía, de mi tía, de mi como bien cercanos. O sea, que en los weekendes la gente iba y, you know, era frito, fritura, nosotros hacíamos barbecue, que llevábamos espagueti para, para la, para la playa, todo eso, todo lo que la gente hace normalmente. En el domingo hacíamos nosotros en el Bronx, era lo mismo. Y la gente, en la bodega, eh, que vi, en la bodega que estaba al lado del building donde yo vivía, hablaban español, eran dominicanos. Y en la otra tienda que vendían longaniza, era la misma cosa. O sea, lo único diferente, las otras personas que uno ve en Manhattan y también, este, el idioma era diferente y, y el clima. Qué bien. Cuéntanos, vamos entonces a pasar al próximo segmento, Yeliza. Me encantaría escuchar sobre, seguir hablando sobre tus estudios. Eh, mencionaste que fuiste, vamos a decir, muy motivada al tema de la matemática. Me encantaría que nos cuentes un poco sobre quizás tus últimos años del bachiller, en donde tomaste la decisión realmente de irte a una carrera tan, tan técnica, vamos a decir, como fuera la ingeniería electrónica y mecánica. Eh, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y háblanos de ese proceso de, de decidir embarcar en una carrera así y de mudarte a Rochester, digamos, que queda en la parte norte del estado de, de Nueva York. Eh, sí. Lo interesante porque yo, aunque yo sí, eh, tenía buenas calificaciones en matemáticas y las ciencias en mi escuela y todo eso, yo quería ser artista. Yo quería dibujar, eh, no, pero me encanta, en verdad. Yo, mi carrera era, ahí que, ilustración médica. Yo quería ser como el corazón de los libros que los médicos, eh, leen. ¿Cómo, cómo tú diste con esa, con esa carrera tan específica? Yo no sé, a mí se me inventó, se me pasa una cosa, yo no sé, yo me inventé eso y eso es lo que yo quería hacer y ya, ya. Yo no sé a quién yo le hablé, yo no sé de dónde diálogo yo saqué eso, pero esa era lo que yo quería hacer y ya. Entonces, en high school, esa era mi, mi, mi major. ¿Cómo se dice major? No sé. En high school. Mi vocación. Ajá. En high school, esa era mi vocación. Pero, ¿qué pasa? Que cuando el tercer año y el cuarto año de high school, mi maestra de física, que era una, una, una señora, eh, de la China, ella, ella, ella me agarró un día y me dice, eh, ahora que tú vas a aplicar para las escuelas, yo te quiero dar un consejo a ti. Ay, ay, ay. Ella me dijo, tú eres, tú eres la que estás calificando bien alto en las físicas de todos mis estudiantes. Y yo oigo que tú estás calificando, tienes buenas calificaciones en las matemáticas también. Estás cogiendo, este, AP, physics, AP, this, AP, that, y estás haciendo bien. Y quieres ser ilustradora médica. Are you sure? Sí. Yo le dije, pero que, I don't know what else to be. Like, no sé qué, no sé qué otras opciones tenga. Porque yo era, nadie en mi familia había ido a la college. Mm-hmm. Nadie, yo no sabía de Ivy League schools. Yo sabía de Fordham University porque estaba, yo iba cerca de Fordham. Pero yo no quería ir para Fordham University cerca de mi mamá. O sea que, ay, I was like, no, yo no, yo no sé, yo no, no sé qué otra carrera se me ocurriría hacer. Y ella me dijo, ok, yo voy a traer, la semana que viene van a venir dos personas de, de Rochester Institute of Technology que van a venir a hablar de, del currículum. También me gustaría decirte de estos programas que van a pasar en el Bronx, si tú, si tú quieres ver y tú puedes ver lo que es la ingeniería y la física. No sé qué, está bien. So, vinieron la gente de, de RC, de, de la escuela que yo fui y dieron una presentación sobre los programas de ingeniería. No sé, no sé, eso suena muy bueno. Después, como dos, tres semanas después, hubo como un, no sé, la compañía de SHEP, ¿ustedes conocen esa organización, SHEP, la Sociedad de Hispanos Profesionales? Yo no. ¿En los Estados Unidos? Yo no. Ok. Te tengo que poner en, en comunicación porque SHEP es, es como una sociedad de ingenieros latinos en los Estados Unidos. Sí, ya, ya sé quién, que la, la, era Raquel Tames, era la CEO, ¿no? Era, sí, ya sé cuál. Sí. Ellos pusieron como un evento, era como una, una organización así, pusieron un evento en el Bronx y yo fui y tenían cosas de ciencia, había muchísimas, habían ingenieros de diferentes razas y todo. Y yo me puse a jugar con los robóticos y todo eso que tenían y todos los, como los experimentos y sí me, me gustó mucho. Entonces, ese mismo día, yo fui a mi casa y le dije a mi mamá, mami, yo voy a ser ingeniera. Y ya, esa fue, esa fue la decisión. No fue, no fue como una cosa gran. ¿Y qué te respondió tu mamá cuando tú dijiste eso? Mami dijo, sí, sí, yo no sé lo que es eso, pero si tú quieres eso, vete, métete. Entonces, yo apliqué a RIT porque yo conocí a las dos, las dos personas que vinieron de RIT, pero yo no sabía de las otras escuelas. Pero sí apliqué, apliqué a varias escuelas y me aceptaron, pero RIT me dio el mejor paquete económico o financiero y para ahí me tiré, me tiré para RIT, hasta ingeniera mecánica. Me voy a, me voy a lanzar a hacer un supuesto. Exacto. Asumo que cuando llegaste no había muchas otras mujeres en esa carrera. Cuéntanos de eso, entonces, al tú llegar, después de tú pasar internamente de ilustradora médica a decidir ser ingeniera, y por lo que suena fue como un proceso muy interno tuyo de decidir. Cuéntanos entonces, me imagino yo, un poco el shock o esa realidad, cuando tú llegas y te das cuenta que lo que has decidido, eres la única cuando llegaste. Yo también, quiero decir también que seguro el proceso fue un poquito más involucrado, no me acuerdo. Ok. Lo voy a decir, no me acuerdo, yo nomás me acuerdo de las decisiones grandes que tomé. Pero sí, cuando llegué a Rochester y mi mamá me dejó con todos mis motetes, como dice la gente, y ya, yo era la única mujer en mis clases, mayoría de mis clases, yo era la única persona de color, yo era, ya, yo me sentía muy sola a veces. Cuando comencé, yo le dije a mami, mami, yo no creo que yo voy a poder seguir aquí, yo no, yo me quiero ir para mi casa, yo le dije. Pero ella me dijo, bueno, tú dijiste que tú querías ser ingeniera. Correcto. De que ser ingeniera. No, pero ella sí me apoyó mucho y me dijo, tú sí puedes, yo vine a los Estados Unidos sola y ella sí me ayudó mucho en ese proceso. Pero yo lo que sí encontré fueron organizaciones como LASA, que es el Latin American Student Association, la asociación de estudiantes latinoamericanos. También encontré, hay un realista que se llama HOP, que es para, le ayudan a gente ya que son latinos o minorías en diferentes escuelas. Encontré latinos, encontré el restaurante dominicano. Eso fue también mi, ya, también mi sorority, no sé cómo se dice sorority en español. Creo que sí, sororidad, no. ¿Cuál, cuál tú crees, por qué tú crees que es importante o por qué tú crees que eso tiene tanto impacto en nosotros encontrar a gente que, o sea, un lugar donde pertenecemos? Porque entiendo que eso fue una de las razones por la cual pudiste terminar. O sea, ¿por qué tú crees que eso es tan importante? Porque si tú no te ves, like, if you can't see it, you can't be it. Es difícil uno sentarse en una clase donde una persona que no se parece a ti, no tiene los mismos valores que tú tienes, que te está tratando de enseñar algo, no teniendo en cuenta cómo tú aprendes. Por tu, tú me entiendes, como por tu, tu background. Personas que no te entienden. Y como no te ves en esas personas que ya son profesionales. Eso hace algo bien negativo a tu autoestima. Tú piensas como que tú, como nadie ha llegado allá, que tú no lo puedes hacer tampoco. Hay veces que tú tienes dos opciones, o eso te motiva o te demotiva. Y muchas veces cuando uno es mujer y no hay ese apoyo, la, la, you know, la, la, la answer es de motivación. Claro. La respuesta es de motivación. Sí. Yo fui muy dichosa que mi respuesta fue motivación. Uh-huh. Qué bueno. Eh, entiendo yo, Yulisa, que estudiaste, vamos a decir, ingeniería, electrónica, mecánica, eh, y decidiste seguir directo a una maestría. O sea, ¿qué, qué, qué, qué te motivó a continuar estudiando antes de, de empezar, vamos a decir, a, a tener experiencia profesional? Bueno, yo hice mi último, eh, mi último semestre lo hice en España, donde yo trabajé en una, una compañía de tecnología allá. Y, ah, cuando yo estaba en España fue en el año 2009, cuando ya había pasado el, el recession. Entonces, yo estaba hablando con muchos de mis, de mis compañeros y, y, gente que se había graduado no había encontrado trabajo y estaba viviendo con sus padres o pasando mal, mal tiempo. Entonces, yo, yo pensé que mi opción era irme a mi casa y tratar de conseguir un trabajo o seguir mi educación en lo que se mejoraba en, como el plano tecnológico. Y, ah, y yo creo que yo, yo no estaba, no estaba lista para, para comenzar una carrera en electromecánica. La otra cosa que cuando yo hice mi internships en, 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 en mi, en mi escuela, ah, con diferentes compañías en Rochester, ah, yo me di cuenta que yo quería hacer, eh, quería entrar en la área de manufacturing, de, 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 y yo quería entender un poquito más de eso, de esa área, y por eso me metí en manufacturing y mechanical systems. Eso fue como una manera de aprender una cosa diferente, ah, y también de evitar, eh, no, you know, estar sentado en mi casa por un año buscando trabajo, eh, y hacer lo mejor del tiempo que yo tenía. Uh-huh, me encanta. Oh, eh, entonces duraste hasta el 2011, entiendo yo, en esa maestría. Ya, a 2011 se había medio recuperado ya toda la economía, Better Job Market, eh, y entremos en la parte que Michelle y Dion se mueren por hablar. ¿Conseguiste un trabajo? Eh, un trabajo súper secreto, me imagino. Sí. Eh, Northrop Groman. ¿Te lo dijiste correcto? Creo que sí. Sí, lo dijiste. Muy bien. Como manufacturante ingeniero en el Missile Launch Tube. ¿Qué es eso? Y esa Ramírez, que suena tan misterioso. Y chulo. ¿Y cómo yo explico esto? ¿Cómo encontraste este trabajo? Es una buena pregunta. ¿Cómo te encontraron a ti? Esto fue como algo de la CIA. Como en el software, que parado uno al lado del otro. Soy yo, cuando me gradué de RIT, el que sabe de Rochester sabe que está frío y uno no puede vivir ahí. O sea, es como un iglú en el invierno. Y yo me quería mudar para California. Eso, como todas las decisiones que yo tomo, de un día para otro. Yo y mi novio, a ese tiempo, ahora él es mi esposo, agarramos nuestros motetes y nos fuimos para California. Eso fue como una decisión así. Entonces, él ya había conseguido trabajo con Intel en Santa Clara, pero Intel me dio una oferta a mí en Phoenix, Arizona. Entonces, yo dije, bueno, es más fácil para mí conseguir un trabajo que conseguir un buen hombre. O sea, en cualquier lugar consigo trabajo. Entonces, yo le di un año a él y yo le dije, si en un año yo no consigo un trabajo que me guste mucho, entonces me voy. Entonces, sí, pues llegué a la área de la bahía con mi novio, ahora mi esposo. Y en dos meses ya yo apliqué, yo apliqué para ese trabajo. Alguien me recomendó también, una persona que ya trabajaba, ya era parte de RIT, me recomendó. Y el mismo día me dieron el trabajo y ya a la semana ya estaba yo trabajando ahí con todas esas personas interesantes. Y cuéntanos, cuéntanos qué hace la compañía y cuál era el trabajo que al cual solicitaste. Bueno, el campo de Sunnyvale de Northrop Grumman, ellos hacen, ellos hacen, una cosa se llama ballistics y launch tubes. Los ballistics son, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? A ver, voy a cagar un otro. ¿Cómo le dices misiles? Misiles. Misiles. Los launch tubes son la cosa que ayuda a que el misil o los misiles salgan del submarino y no, y bomben el otro submarino, o bomben la tierra. Es como la proyección. Exacto, eso es lo que ayuda. O sea, hay una técnica muy específica para poder hacer eso que es ser, es como el tamaño de un edificio, el launch tube. Wow. Un misil, a veces de ese tamaño, sí, era grandísimo. Bueno, un edificio chiquito, pero un edificio, bueno, un edificio chiquito, pero un edificio, ya, entonces para yo, para yo, para yo, obtener ese trabajo, yo tuve que hacer mucho training que era bien interesante. Uno de esos era, ok, Diane, ayúdame aquí, confined space training, ¿cómo dices eso? Um, entrenamiento en espacio confinado. Tenía que aprender a estar en un submarino, me imagino. Dale. Pero, pero, me imagino que, esto fue un trabajo que estaba en el internet. Eso no estaba en el internet, ¿verdad? Sí, pero no me, pero el trabajo era manufacturing engineer too. Ajá. Pero no te dijeron cuál, cuál. Y cuando yo llegué, no, entonces también, para yo obtener ese trabajo, ellos me hicieron un very deep dive, ok, entre mi vida entera. Wow. Ellos llamaron a mi roommate de college, que llamaron a una tía mía, yo creo, llamaron a, a, ellos hicieron todo, o sea, todo lo mío. Te chequearon la computadora, todo. Yo le tuve que dar, mi pasaporte de Santo Domingo, el pasaporte americano, todo, todo, todo. Um, seguro todavía me están oyendo, ¿no? Por favor, denle follow, si no están escuchando de Northrop Gunnerman, remember, follow o subscribe, donde sea que no estén oyendo, aunque sea en el bug camera. No, pero era, era tan, como, eh, ¿cómo se dice eso? Imagino que era surreal. Pero, pero una pregunta. Que yo ni podía entrar con mi teléfono, yo no podía entrar con mi teléfono de hablar, yo tenía que ver el teléfono afuera, entrar. A la compañía, trabajar, salir, y después agarrar mi teléfono de... Te tengo una pregunta, tú dices que cuando solicitaste el empleo, era, eh, o sea, ingeniera del tube, dejaron el misil fuera de la palabra. No, del launch tube. Launch tube. Launch tube. Sí, pero yo, ese fue uno de los programas, pero no te voy a decir de los otros programas que yo... Ah, confidencial. You'd have to kill me, ¿verdad? I don't have to kill you, pero I'm not going to jail for you. No, pero te iba a preguntar... Y fabrican drones también. Eso se llama NDA. Y fabrican drones también, ¿verdad? Drones en esa empresa. Bueno, no sé, yo sé qué es lo que me parece. Oh, te esquivaron ahí, tío. Pero yo lo que quería, quería hacerte una pregunta y pasemos a los otros empleos para que podamos realmente hablar de esto. Yo lo que quería saber es, ¿qué decía tu familia, qué decía tu mamá cuando tú le contaste que tú estabas trabajando en una compañía superclassified, national defense, y no sé si tú le dijiste que estaba trabajando en Launch Missile Tube. Yo lo traté de explicar muchas veces, pero es que mami como que ella todavía no sabe lo que yo hago. Así yo le estaba explicando a mi suegra. Ella me dice, ¿qué es lo que tú haces ahí? Porque tú como que te metes en meetings y qué es lo otro. Y yo no sé lo que tú haces. Ellas inventan cosas. Yo no creo que ellas pueden como, es difícil uno no viviendo esa vida, entender lo que uno hace, lo que una persona sí hace. Porque uno tiene como la imagen de las películas, pero no es así, ¿no? Ah, ¿cómo entonces? Muchos papeles. Yo le pongo como The Hunt for Red October cuando sale un misil. That's it. That's what I do. Pero you know what, there were moments. Vamos a poner que hubiera un momento bien intenso en ese trabajo. Que yo estaba sentada como con muchos generales. Yeah. Bueno, señores. Let's go on to the non-classified things. Oh, my God. Esto es Dominicans in Tech. No queremos que Julissa acabe como Dominicans in Yale. Exacto. Duraste un año y un mes allá en esa compañía, vamos a llamarla. Y decidiste saltar después a Intel. Ya en el Bay Area, no en Phoenix. Cuéntanos de eso entonces, de esa transición. ¿Qué te motivó irte después de un año en esa compañía que era, como decir, tan interesante como Northrop? ¿Cómo fue esa transición? Y cuéntanos entonces, ¿cuál fue el trabajo que conseguiste en Intel? Bueno, yo me di cuenta, trabajando ahí, que no quería trabajar con tecnologías que podrían herir a personas. Esa era una pregunta que yo tenía. Yo, muy rápido me di cuenta. Yo era, también, déjame decirte que yo era la única mujer en mi departamento, la única latina, la única persona under 50 años. Menos de 50 años, tú eres la única persona, menos de 50 años. Sí, en mi equipo, en mi grupo. Yo tenía un supervisor que se llama Dick Sharp, y ese señor tenía 69 años que no se quería retirar, sin mentirte. I mean, he was my favorite, mi favorito. He was so cute. Pero, eran muchas personas mayores, pero yo sí aprendí mucho, pero sí me di cuenta rápido, bien rápido, que yo no quería que mi carrera se fuera bajo, you know. No quería levantarme un día y decir, oh, tengo 15 años acá metida, y no he podido hacer el shift a las tecnologías que son más avanzadas. Y, por eso, pasó un año, sí, y una recruiter de Intel me encontró en LinkedIn, y hablé con ella, y así me mudé para Intel. Pero en Intel hice otra cosa que era un poquito también clasificada, que yo trabajaba en el Mask Operation Lab. ¿Qué es eso? Porque es como ellos hacen la, es como hacen la, se llama Mask Operations, porque ellos hacen la máscara que hace la imagen de las chips. Ok. O sea que, hasta el building no tenía el nombre de Intel afuera, porque nada más había dos de esas fábricas. Ok, espérate, pero no entendí muy bien, ¿la máscara que hacen qué? Es como, es como a Mask, cuando tú ves el proceso de cómo se diseña una chip, una parte del diseño de la chip es, hay una cosa que se llama una Mask, es como un, like un template. Es decir, template. Ok, como. Una plantilla. Ajá. Como una plantilla, y eso, eso, así es que ellos pueden hacer. Es como el molde, es como el molde. Como el molde, como el molde, sí. Ok, claro, que si tú tienes eso, ya tú sabes más o menos. Pero es IP, es. Claro. Exacto. Sí, yo me imagino que la primera parte de tu entrevista, Can you keep it secret? Bueno. Bueno, vamos a moverla para la parte más confidencial de la empresa. No es como que lo que yo hacía era confidencial, era más como el proceso, es algo que yo dejo, porque ahí es que está como la secret sauce, como ellos hacen las chips. La fórmula de la Coca-Cola. Exacto. ¿Te la sabes? No, no. Just test. Yo no me sé nada de eso. Vamos, entonces, empezaste ahí, entiendo yo que duraste un buen tiempo trabajando con este tema de los core processors. Yo quiero hablar, en el tiempo que tú fuiste entonces, te convertiste en el Technical Program Manager de los Commercial Drones. Eso es lo que Jonathan quiere. Claro, eso es lo que yo quiero hablar. Ustedes, you guys, nerded out with me. Es lo más interesante. Cuéntanos de esa oportunidad. Cuéntanos también, dame un poco de contexto, porque entiendo yo que fue en enero de 2017. Yo no sé si los drones ya eran tan, vamos a decir, mainstream como son hoy. Cuéntanos un poco de eso, Yulisa. Sí, eso fue muy interesante. Esa fue la primera vez que yo trabajé para una mujer excelente, excelente voz. Una mujer latina, se llamaba Joanne Tafoya. Esa, ese trabajo, los drones todavía estaban, ya ellos, ya ellos, ya ellos habían trabajado con compañías como Disney. Y ya habían lanzado, ya habían lanzado en diferentes partes del mundo, ya lanzado en Disney y todo eso. Pero no lo habían, como te digo, no estaba tan progresado como antes. Entonces, a mí se me va a hacer bien difícil explicar esto en español. Lo voy a decir desde ahora. ¿Qué te digo? Yo trabajé de la parte comercial de los drones. Es la parte, teníamos dos tipos de drones. El drone que usamos para hacer los live shows. Y la otra parte de los drones era, lo estábamos usando como para hacer como topografía, para hacer cosas de farming. Haciendo, trabajando con diferentes compañías que necesitaban, nothing, nada, you know, de gobiernos ni nada. We didn't work in that space. Eran comerciales. Eran comerciales como para the farming industry, the clean energy industry, como para la gente que, they were on like the windmills, the clean energy. Ellos, también, vamos a suponer que tú estuvieras, tú eras con Edison y tienen las, los power lines. Hay mucha gente que lo mandan arriba para arreglar las líneas de poder o las líneas de electricidad. Y ellos usan drones ahora para poder ver esas líneas y a ver dónde tienen que arreglar los power lines. Y no, y la gente no tiene que morir ahora. Entonces, los drones otros se especializaban en eso, cogiendo imágenes y dando, dando reportes para diferentes compañías. Yeah, so that was what I worked on. I worked, las, las dos fábricas estaban en, en Alemania. Y, yeah. ¿Y cuál era, cuál era tu rol ahí? Era en el proceso de fabricar los drones y mejorar la calidad de los procesos en las, en las fábricas allá en Alemania. Wow, qué interesante. Te tocó ir mucho a Alemania, me imagino. Sí, yo viajé muchísimo, muchísimo para Alemania. Pero tú tienes una mente súper, súper valuable. ¿Tú no tienes guardaespaldas o te enseñaron karate o algo así? No, yo no creo que es tan valuable porque ya, you know, hace tanto tiempo que yo fui parte de esa compañía. No, 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 no necesito guardaespaldas. Sí, ya se me olvidó. Tengo mucha información. Ya se me olvidó todo. Ya se me olvidó todo. No sé nada. Cuéntanos de The Olympics, Julissa, que yo, cuando nos conocimos, eso fue una historia que tú me hiciste súper linda, que yo quisiera que todo el mundo la pudiera escuchar. ¿The Olympics o The Wonder Woman Show? ¿Por qué no, both? Ok, so, una de las experiencias más positivas que yo tuve en mi carrera fue cuando nosotros hicimos el live show de La Mujer Maravilla, de la película que salió de nueva, 19 before Wonder Woman. Tuvimos la oportunidad de ir a Los Ángeles y hacer un drone show con solamente mujeres que pusieron el drone show. Y fue un equipo de toditas, la mucha gente, éramos ingenieras y arreglamos los drones, los lanzamos, hicimos todo el live, todo badass. Wow, esto me emociona tanto. También, sí, eso fue como súper emocionante, el show, el show, algo como que me dio, como que le da a uno como escalofríos, era algo que nunca se me va a olvidar, y yo tengo un video que se lo voy a mandar a ustedes, que es muy interesante. Si te voy a preguntar, si está en YouTube o algo, mándanos el link, para ponerlo en los show notes, y las escucha y pueden entonces entrar y verlo. Yeah, es súper emocionante, me van a ver ahí, a mí ahí, tirando los drones para arriba y todo. Eso fue una de las mejores experiencias para mí. Y también, sí fui a la Olympics en South Korea, eso también fue otra oportunidad muy interesante, donde nosotros pusimos los shows de noche, cada noche. Y eso fue mucho frío, pero conocimos muchos atletas, fue difícil, tuvimos muchísimos technical difficulties, pero nunca se notó. Sí, hicimos el world record. Es increíble, increíble. ¿Cómo eran los días, perdón, los días llegando ahí, ¿cómo era como el nivel de estrés y de intensidad de trabajo? Oh, súper, súper. Nada más planeando, porque teníamos, yo creo que éramos como 20 personas, o 25 personas que fueron de Intel para allá, y hasta el CEO de Intel vi que, at the time, fue, so había mucha presión para el equipo de nosotros, que todo estuviera perfecto. Y cuando estábamos allá, eso era, muchacha, era trabajo 24 horas casi, pero a mí, si no dejaban dormir, pero como que era como, teníamos shifts, un equipo hacía esto, el otro equipo hacía esto. Bueno, pero fue muy interesante, muy interesante. Buenísimo. Entonces, después de Intel, entiendo yo que pasaste a Google, otra gran empresa, obviamente conocida por todo el mundo. Entraste en junio de 2018. Cuéntame un poco sobre eso, y si entraste directamente en Nest o no, y un poco quizás explique a la gente qué es Nest, y cuál es el día a día de Julissa allá en Google. Sí, tengo que hacer una aclaración acá. Yo trabajé en Nest, pero ahora estoy trabajando nada más en Google Cloud. Ok. Y voy a explicar eso un poquito de la experiencia. Sí, cuando un recruiter también me mandó mensaje por LinkedIn, y conseguí el trabajo de, aquí en Google, en Nest, documentos en Nest. Eso fue muy interesante para mí. Los productos de Nest son como los productos de la casa, que son termostats, termómetros, perdón. Sí. Tiene que ver con Google Home, que viene siendo como una iPad, casi 20, o como, ¿cómo se dice? Una consola. Ajá. ¿Por qué no lo explicas tú mejor? Que yo soy usuario de todo el Nest Family. Yo creo que yo tengo todos los productos. Exacto. ¿Por qué no lo explicas tú en español? Yo te lo digo en inglés, tú me lo explicas en español. Dale, 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 yo traduzco. Son como, estos son productos que son para las casas inteligentes, para que tu casa sea inteligente. Claro. O sea, te dicen cuáles son las temperaturas de tu casa, la puedes, automáticamente se ajusta a que te salve energía. Yo trabajé en ese producto especialmente. También trabajé en el audio, speakers, y diferentes cosas. ¿Cuál es el producto que tú tienes, Jonathan? Yo tengo la cámara. Tengo la cámara con facial recognition. ¡Oh, la cámara también! Y la cámara con facial recognition, que es muy bueno, porque me dice cuando alguien que no está autorizado, entra a mi casa. Ah, muy cool. Me llega un push notification. Entonces, yo sé si hay alguien como que está dando mantenimiento en mi casa, yo estoy al tanto. Ah, me gusta. ¿Qué más? Hay un detector de CO2, yo creo que también, por si hay un escape de gas. Sí, eso es muy bueno. Mira, tú puedes recomendar Jonathan para Nestle. Y tienen un timbre inteligente, ¿no es? Pero fue comprado, ¿no fue Ring.com que ustedes compraron? No, no fue Ring.com. I'm sorry, that's Sam. Yo trabajé... Eso es lo que pasa cuando tú pones que no trabaja ya a hacer el cuento. Es que ya, ya, no te voy a... No. Yo trabajé en el timbre y también en la cámara. Esos fueron 12.000 últimos productos antes de yo hacer mi transición. Qué bien. Pero sí, un equipo muy... Están como... El trabajo para Google es... Y Dian te puede decir es... Es... No es solamente interesante, pero es... Es exciting. Es un lugar que me ha dado mucha alegría a mí. Se nota. Cuando tú estás hablando de Google, se te nota que te gusta. Sí, me gusta la gente. Me gustan las oportunidades. Me gustan los productos. Y también me gusta como la compañía se presenta a cosas... A causas sociales. Y también me gusta la dirección que están tomando los líderes de la compañía. Y por eso que se hace un lugar para... Que me gusta a mí trabajar. Me gusta estar acá. Qué chido. Yo hice una transición de Nest. Yo fui la engineering program manager para esos dos productos de la cámara. Y después comencé en Google Cloud, hardware systems. Ahora yo trabajo con los sistemas que hacen que el Google, lo que llamamos Google, funcione. Oh, wow. O sea, las supercomputers. Yo trabajo con machine learning computers en los data centers. Wow. Y mi trabajo es mantener la calidad de esos productos. Y para que, you know, el Google Cloud siga creciendo. Dian, básicamente es el cerebro de Google. O sea, que we do need bodyguards. No, yo no soy el cerebro de Google. Bueno, tú cuidas el cerebro de Google. O sea, que... Es verdad. Yo ayudo al cerebro de Google. Yo ayudo al cerebro de Google. ¿Qué tan grande es el data center? Él. Hay muchos data centers. ¿En el que tú trabajas? Dependiendo. Bueno, yo no trabajo en el data center. Como yo soy technical program manager, yo sí voy... Mi trabajo es como más de estrategia. Ok, ok. Y de manejamiento del producto. Yo no tengo que estar ahí físicamente haciendo los cambios y arreglando las cosas. Got it. Los data centers no están adentro de montañas y cosas así. Bueno, yo fui a uno en Atlanta y no estaba en una montaña. Ok. Y, actually, hay uno cerca... Bueno, déjame callarme. Ay, otra vez. A Juli se la vamos a tener que traer... A Juli se la vamos a tener que traer... A Juli se la vamos a tener que traer Dominican Cintec Happy Hour Edition para que se le suelte la lengua. Y la ponemos a firmar algo. Yo nunca, nunca me di cuenta que todos los productos que yo trabajo son como que secretos de una manera... Yo me di cuenta. Yo me di cuenta. Lo que queremos saber es dónde está almacenado el YouTube Music, especialmente en Latinos. We need some leverage on Dion. That's the cool thing about Google's data. Que nadie sabe dónde está nada. Y lo hacen así, de una manera. So, data is very safe, because I don't even know where to... Well, that's good to know. Si. Yeah. No, nobody knows anything. Exacto. No. Nadie sabe nada. The robots are going to take over soon enough. Créelo, porque sí. Madre. No, pero es verdad. Google sí protege la vida. Súper. Hace un trabajo súper. Qué bien. Yulisa, yo quiero hacer un último segmento. Tú mencionaste que la compañía hace mucho sobre causas sociales. You're part of the board de OLA, el Employee Resource Group de los latinos allá en Google. Si algo yo como que he aprendido un poco es que aquí en República Dominicana se conoce muy poco lo que es un ERG. Incluso yo creo que la primera persona que habló de un ERG en el podcast, yo tuve que buscar lo que eran las siglas para entenderlo mejor. O sea que cuéntanos qué es un ERG si puedes y háblanos de qué es ese ERG en Google y qué, vamos a decir, qué oportunidad te da a ti como mujer latina en STEM, en Google, vamos a decir, para cambiar las cosas para bien en cuanto al cuidado y la representación latina allá en esa empresa. Bueno, ERG es como un grupo de empleados que utilizan los recursos de la compañía para ayudar que los números, por ejemplo, en el caso de OLA, que es el ERG de los latinos en Google, que nosotros seamos representados en diferentes causas, que ayudamos a que el latino que sea parte de Google se sienta en casa y que se sienta apoyado. También ayudamos con, no solamente representación, pero también con la progresión de la carrera de latinos en Google. Yo acabo de terminar mi segundo año en OLA, pero soy la nueva manejadora de programas del LLC, que viene siendo la NX Leadership Council, que viene siendo la gente más alta de nivel en Google, que son latinos, y ellos tienen un council que ayudan al ERG de OLA, o sea, viene siendo como los ejecutivos que son latinos, tienen propio ministerio y ellos ayudan al grupo de empleados y ellos son la voz de nosotros para los CEOs y los ejecutivos. Ah, qué interesante. Sí, es muy interesante. O sea, que eso te iba a decir, ¿qué rol juega el ERG, vamos a decir, la toma de decisiones? O sea, hay un, o sea, ¿cómo upper management? Aparte de, me imagino que el grupo, un grupo de afinidad, muchos de los empleados hablan sobre situaciones que están teniendo, ideas de cómo mejora, pero cómo la gerencia y el upper management convierte estos temas que pueden salir en los grupos en acciones. Bueno, vamos a suponer que haya una situación con inmigración, que, o alguien, o algo que está pasando afuera y que no haya una estanza pública de la compañía, nosotros podemos unirnos y demandar que los ejecutivos digan algo. No significa que lo van a hacer, pero sí tratamos de colectar la voz unida de los latinos adentro de Google y tratamos de representar, you know, la voz de los latinos también afuera de Google, para que Google tome decisiones que sí ayudan a los latinos. Por ejemplo, una cosa que fue muy interesante, nosotros tenemos algo que se llama inclusión de productos, ¿verdad? Y cuando pasó la cosa de COVID, mucha de la información de COVID, del virus de COVID no estaba disponible en español, en las páginas de Google. Y el grupo de nosotros, entre hola, hizo como un proyecto donde sí ayudaron a que todo subiera en español. También, you know, hay cosas que pasan en diferentes países que necesitan ayuda de una manera u otra. O sea, también fuimos a Puerto Rico, yo creo que fue a Puerto Rico, hace unos cuantos años, a ayudar con lo que pasó allá. Con María, las tormentas. Exacto. O sea, que depende de diferentes... También hay programas que estamos haciendo adentro de Google para poder avanzar a latinos que están como toqueados en su carrera. Así que depende... Hay muchas cosas diferentes. O sea, otra cosa que pasó que el cliente puede decir que cuando pasó Black Lives Matter, Black Lives Matter, no hubo una representación de los latinos que se consideran afro-latinos adentro de hola. Y eso fue una conversación grandísima. Hasta el punto que nosotros creamos nuestro propio grupo que se llama Afro-Latinos, Afro-Latinos en Google. Y ahora tenemos un lugar donde podemos tener conversaciones sobre la identidad y lo que significa para nosotros vivir en esa intersección de raza y cultura. Wow. Eso son como diferentes cosas que nosotros tratamos de hacer. También hay Latinas Ads, que es un grupo nada más de todas las latinas en Google. Y tenemos otra propia conferencia, porque ¿por qué no? Exacto. Y nos apoyamos y es... Hay muchos dominicanos en Google. Tenemos un grupo que se llama Dominicanos en San Francisco. También tenemos el grupo de dominicanos. Es decir, que los dominicanos se pegan en todo. Pero sí hay... Yo creo que sí hay bastantes dominicanos. No sé si hay mucho acá en Nueva York. Diane sabe más que yo. Pero sí. No hay mucho. No es que hay muchos de nosotros, pero hay... Yo conozco unos cuantos. Y en Boston. Un shout-out a nuestra amiga Clarita. En Boston, ah, yeah. For sure. Tenemos que dar un shout-out a Clarita, que fue nuestra first Googler aquí en Dominicans in Tech. Sí. There you go. Bueno. Súper interesante, Julissa, la conversación contigo. Y si es por nosotros, seguimos. Llega Happy Hour. Te damos un par de trago. A ver si empiezas a dar un cuantos secretos de Estado. Pero, como todo lo bueno, good things come to an end. Y el último segmento que tenemos, o el penúltimo, antes del mensaje de despedida de Julissa Ramírez, es el de Rapid Fire. Rapid Fire. Rapid Fire. Brought to you by Nest hoy día. By Google Cloud. Sí. By YouTube. Wow. Entonces, take it away, Mitch. Ok, bueno. Yo creo que ya tú sabes cómo funciona esto. Yo te voy a hacer cuatro o cinco preguntitas y tú contesta lo primero que te ponga a la cabeza. They're super easy. Ok, I'm ready. Personas que admiras y por qué. A mi mamá. Por ser tan valiente y una pionera. Love it. Lugar favorito en República Dominicana. Juan Dolio. Juan Dolio. You represent. Cuando sale el podcast, Jonathan se lo va a mandar a todo el mundo en Juan Dolio. Claro que sí. Juan Dolio News. Exacto. Ok. East Coast or West Coast? Uh. Oh. Wow. East Coast. Ok. East Coast. Equipo de pelota, si la sigues. Aquí. Bueno, a mí me gustan los Yankees. Why? Why is she not a men's friend? Because I'm from the Bronx. Hello. I'm from the Bronx. I'm not from Queens. Y finalmente, un consejo que recuerdes. Ay, no, me lo sé en inglés. Dale. Comfort zone. Comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Wow. La zona de confort es un lugar muy lindo, pero nada crece ahí. No sé. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Tengo otro también. Dale. You gotta be comfortable with being uncomfortable. I like that one. Otra cosa que mucha gente tiene que aprender. Sí. Yo creo que ese de Bernie Brown, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y es verdad, porque la gente, cuando uno se siente incómodo, uno quizás lo que quiere es como esconderse. Yo creo que ese sentimiento es lo que debe darse cuenta a uno, que uno tiene una zona de oportunidad. Y que you're doing something new. Exacto. Tú te sientes incómodo porque no, porque desconoces donde estás. So there's, hay un cambio. Y sí, lo que estás aprendiendo. Exacto. Exacto. Totalmente. Yulisa, last thing. El último segmento es darte la oportunidad para tú despedir este episodio con un mensaje inspiracional y motivador. Yo quiero que tú puedas decirle a los dominicanos por qué ellos pueden ser exitosos en el mundo de tech, así que sin más tiempo, ¿te paso el micrófono a ti? Eh, ¿por qué no? No. 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 Yo creo que mucha gente no sabe que hay muchas, hay muchas oportunidades, pero también hay muchas personas que están ready para apoyar a nuestra gente. más de nosotros que están en este sector de tecnología, lo mejor y lo más fácil es que se van a hacer para más personas. O sea, que si tú entras, le vas a dar el camino a otra persona también que entre. Así que tírate. ¿Por qué no? A ver. Láncense, mi gente. Láncense. Como dice Yulisa, hay un mundo de dominicanos porque estamos alrededor del mundo listo para apoyarnos a todos. O sea que, señores, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Dominicans in Tech. Gracias, Yulisa, por tu tiempo. La verdad que ha sido muy encantador conocerte, muy misterioso también. Quizá vamos a poner un fantasmita en el arte. Pero bueno, señores, gracias de verdad por acompañarnos. Les recordamos que esto es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para contar historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en la industria de tecnología alrededor del mundo. Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pita Haya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba dominicans in Tech. Hasta el próximo episodio, señores. Gracias. Gracias. Gracias.